¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto estar participando aquí del Festival Pozoca Gourmet! Para mí es un privilegio poder formar parte como chiquitana y como cruceña el poder aportar con nuestro arte una causa tan bonita, ¿no? Que incentiva, que muestra esa magia que tiene San José de Chiquitos lastimosamente. Esta vez lo tenemos que hacer así virtualmente por las circunstancias, pero bueno, el amor a nuestra tierra chiquitana se mantiene y siempre estará vivo. Y aquí yo quise participar por supuesto con mucho cariño trayéndoles un poquito de música. Quiero comenzar con un cover que hice hace poco para el aniversario de Santa Cruz que se llama, bueno, un cover de esta canción que todos conocemos que es Kunumisita, así que aquí va con todo mi cariño. Kunumisita linda que tienes ojos de guapurú, dame el encanto de tu boquita, dulce de achachairú. No ves que estoy sufriendo de tanta angustia por ti mujer y que me estoy muriendo de ansias locas por tu querer. Ya verás que lindo es, amarse con devoción, mi amor te lo daré, Kunumisita en todo el corazón. Ya verás que lindo es, amarse con devoción, mi amor te lo daré, Kunumisita en todo el corazón. Escúchame mi voz de amor, que es el dolor, que lleva mi canción. Escúchame mi voz de amor, que es el dolor, que lleva mi canción. Ya verás que lindo es, amarse con devoción, mi amor te lo daré, Kunumisita en todo el corazón. Ya verás que lindo es, amarse con devoción, mi amor te lo daré, Kunumisita en todo el corazón. Ya verás que lindo es, amarse con devoción, mi amor te lo daré, Kunumisita en todo el corazón. Escúchame mi voz de amor, que es el dolor, que lleva mi canción. Escúchame mi voz de amor, que es el dolor, que lleva mi canción. Como amo vibrar con este tipo de canciones que realmente conservan nuestra esencia, que son parte de nuestra identidad. Así como también lo es San José, es parte de nuestra identidad. Como cruceños que tiene, es un lugar que tiene tanta magia, tanta cultura, tanta historia. Y que por supuesto también mantiene vivo el turismo de lo que es la zona chiquitana. Y para mí realmente siempre es un privilegio ir a San José, participar del festival. Ya lo he hecho en otros años, de manera física, de manera presencial. Es un sitio que te acoge con todo su encanto, con toda su calidez y con toda su calidad humana que tienen en San José. Mando un abrazo gigante a todas las personas que están viendo la transmisión. Este en vivo, hecho con mucho cariño, del festival Pozoca Gourmet 2020. Y también quiero cantarles una canción que es la que he lanzado últimamente, que se llama Quisiera Olvidar. Es una cumbia que produjimos en Colombia, 100%. Se grabó la voz, el videoclip y todo allá. Y bueno, es una cumbia con mucho sentimiento. El productor de esta canción es el mismo productor de Pipe Bueno. Y el compositor es el compositor de Américo. Entonces realmente pudimos contar con el trabajo y el talento de personas muy capacitadas. Y bueno, aquí les va con mucho cariño. Quisiera olvidarte para ustedes, para que la bailemos. Y para que celebremos y entremos en calor, en alegría, aunque sea así desde la distancia. Con ustedes, Quisiera Olvidarte. Quisiera olvidarte, quisiera alejarte, decirte que hoy, que hoy no pienso en ti. No puedo sacarte de mi mente y tus recuerdos, son un duro infierno porque no tengo tus besos. Si pudiera devolver el tiempo y no odiarte, y que me dijeras de por qué tú me dejaste. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, quisiera alejarte, decirte que hoy ya no pienso en ti. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, quisiera arrancarte, y que de mi mente te vayas al fin. Pero no puedo escapar, aún vivo en esta soledad, no puedo más. Hoy te pido que tú me vuelvas a amar. No puedo sacarte de mi mente y tus recuerdos, son un duro infierno porque no tengo tus besos. Si pudiera devolver el tiempo y no odiarte, y que me dijeras de por qué tú me dejaste. Proto de encontrar alguna explicación, si no fui la culpable de tu decisión. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, quisiera alejarte, decirte que hoy ya no pienso en ti. Quisiera olvidarte, quisiera arrancarte, y que de mi mente te vayas al fin. Pero no puedo escapar, aún vivo en esta soledad, no puedo más. Hoy te pido que tú me vuelvas a amar, quisiera olvidarte, olvidarte. Y eso fue, quisiera olvidarte, realmente una canción que amo, de principio a fin. Y bueno, quisimos plasmar una cumbia con mucho sentimiento. Quiero mandar nuevamente un abrazo a todas las personas que están conectadas, que están formando parte también de lo que es este festival de manera virtual. Quiero felicitar a los organizadores de esta iniciativa de mantener vivo el festival, aún con las condiciones que estamos viviendo todos. Y bueno, hay que seguir fuertes, hay que cuidarnos mucho, y pronto todas las cosas volverán a ser como antes. Esta fue mi participación con todo mi cariño y todo mi amor para San José, para toda esta iniciativa, para lo que es la esencia viva chiquitana, para todo lo que promueve el festival. Y seguiremos siempre aportando con un poco de música a este tipo de causas. Deseo que hayan disfrutado de estas canciones, que se hayan alegrado un poquito, y que bueno, sigamos siempre cultivando nuestra esencia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Un abrazo gigante, cargado de amor. Deseo que pasen una maravillosa noche. No se pueden perder lo que se viene en lo siguiente de la transmisión. Un beso enorme. Nos vemos.